Star Citizen Live Hola Citizens, que tal? Saludos desde el sistema Corel. En esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca del último Star Citizen Live, así que quédense que vamos a ponernos manos a la obra. Star Citizen Live En el último Star Citizen Live tuvimos a tres diseñadores encargados de los entornos que solemos encontrar en Star Citizen y cuando decimos entornos nos referimos a estaciones espaciales, opos, ciudades o lugares de dicho estilo. Nos hablaron de muchas cosas, entre ellas por ejemplo de las estaciones espaciales y su señalización, con la cual podríamos manejarnos mucho mejor dentro de ellas. La misma será trabajada para lograr que los jugadores se orienten mejor que en la actualidad. Se encuentran trabajando en una tecnología procedural, la cual les va a permitir generar esta cartelería de una forma automática en lugar de tener que hacerlo todo de forma manual. Además, referente a las estaciones espaciales, comentaron que hay muchas más pensadas de las que vemos, por ejemplo estaciones que se especialicen en roles algo específicos, tales como lugares piratas, otras que se dediquen a diferentes tipos de fabricaciones, otras que serán grandes almacenes o también refinerías, por nombrar solo algunas. Además aclaran con esto que las plataformas especializadas no estarán presentes en todas las estaciones. Esperan lograr la existencia de tráfico por parte de naves al mando de diferentes NPCs entre los diferentes puertos espaciales. Referente a las ciudades, bueno, aquí nos han dicho que a largo plazo tienen pensado realizar diferentes trabajos en ellas. Las reservas que ya han hecho como el hospital que vemos siempre en el Lordville o zonas de seguridad no volables, les van a permitir no tener que hacer grandes modificaciones en un futuro. Les gustaría también a largo plazo crear transporte entre diferentes ciudades, ya sea público u otro, algo que hoy les es imposible dado que no existen herramientas que lo permitan. No solo en las ciudades que tenemos a hoy día, sino también las venideras, según los desarrolladores, quieren que haya más lugares de interés o actividades que podamos hacer dentro de ellas, que por un motivo u otro, bueno, nos mantengan allí algo más ocupados. Cuando el sistema de contrabando esté listo y puesto en marcha, Lordville tendrá una entrada secreta por la cual se podrá acceder, logrando con esto que ingresemos carga ilegal a la ciudad, evitando de esta manera los controles rigurosos por parte de la seguridad de dicho lugar. Las intenciones de los desarrolladores son generar más lugares de interés como puestos avanzados o más ciudades, pero aún falta para trabajar en esto ya que no es algo que se requiera actualmente. Es posible que en un futuro podamos aterrizar en las azoteas de los edificios, para de esa manera evitar la aduana de las ciudades y así poder pasar material ilegal, pero de momento estaremos obligados a aterrizar en los puertos tradicionales que ya conocemos, ya que hacer posible lo anterior no es tan sencillo sumado además a que no se encuentra activa la mecánica de contrabando. Las ciudades que vemos a hoy día son construidas a mano, pueden reutilizar algunos componentes de otros sitios, pero no pueden generarlos proceduralmente con la misma calidad, por lo tanto seguirán de esta manera, haciendo que solo se utilice la construcción procedural para lo que llamamos lugares secundarios en lugar de las ciudades, que serían los lugares primarios. En tanto que a los hangares que encontramos no solo en las ciudades, sino también en las diferentes estaciones, nos comentan que ya tienen un tamaño asignado o predeterminado y cambiarlo será difícil, por lo que para aterrizar en estos de una forma más sencilla, prefieren trabajar en diferentes mejoras en la interfaz o en el piloto automático de aterrizaje. Si, es el piloto automático que te estrella la nave cada vez que visitas Lorville. Las zonas de aterrizaje en las ciudades pueden albergar hasta 50 hangares, e incluso como dijimos anteriormente, hay lugares de aterrizaje alternativos como en Arcor, como así también en diferentes azoteas, a pesar de que de momento sea difícil su implementación y funcionalidad. Saben que a muchos jugadores no les es de mucho agrado el tema de los largos viajes en tren dentro de las ciudades, y por ello tienen pensado que se puedan alquilar diferentes habitaciones ubicadas cerca de los puertos espaciales. En un futuro se podrá interactuar con las máquinas arcades que solemos ver en diferentes lugares, como así también solicitar una lata de refresco mediante las expendedoras de bebidas o solicitar alimento en dichas máquinas. En cuanto a las cuevas, tienen realizadas diferentes variantes para aplicarle a estas, tales como zonas de lava, géiseres de vapor u otros peligros, pero advierten que para aplicar todo esto que tienen trabajado requieren que el equipo encargado de las características de juego avance en lo que es la natación, trepar muros o el daño que sufriremos en estos peligros. ¿Buscarán mezclar diferentes peligros haciendo que los jugadores no sepan que esperar y estén siempre alertas? Bueno, con esto haciéndole un claro guiño a lo que sucede cuando alguien actualmente toma la ruta de escape en la prisión ubicada en Aberdeen nos referimos a Klesher. Además, en un futuro habrá más variantes de cuevas, como podrían ser cuevas de hielo o congeladas, pero no es algo que se requiera hoy y puede posponerse sin ningún tipo de problemas. Habrá cuevas que serán tan grandes que deberemos explorarlas en vehículos, además de peligrosas en cuanto a su composición atmosférica, por lo que nos será imposible recorrerla a pie. Nos dicen que los bunkers en los cuales solemos llevar a cabo misiones no tienen variedad porque son solo una forma conceptual de lo que quieren lograr. No precisan crear variantes. Cuando trabajen en nuevos lugares mejorando la tecnología procedural para construir estos sitios, ahí volverán sobre dichos bunkers para, como dijimos, no solo mejorarlos sino crear variantes de los mismos. Quieren administrar bien la cantidad de construcciones de manera tal que haya lugares para diferentes tipos de misiones nuevas que vendrán en un futuro, como así también para que los jugadores compren tierras y construyan sus bases. Esperan con muchas ansias las primeras interacciones del rol de exploración y construcción. Además referente al primero, nos dicen que habrá muchos sitios ocultos que no van a figurar en el mapa de forma tradicional. También nos anticiparon que tendremos carreteras o caminos en los diferentes planetas, algo que bueno, para algunos es muy importante y para otros es un tema secundario. Y por último, algo que habíamos comentado aquí en el canal y generó muchas preguntas por parte de ustedes, y fue acerca de la desaparición de Port Olyzard en un futuro próximo. Aquí, bueno, solo se han generado algunas risas y no quisieron anticipar nada al respecto. Así que, comenzando la sincronización hacia un nuevo salto, nos vamos. Espero que este video les haya aportado algo. De ser así, pueden dejarnos un like. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Pueden seguirnos en Twitch, Instagram, Twitter y Facebook. Recuerden dejar su comentario que siempre es un gusto leerlos y saber sus opiniones del proyecto. Ciudadanos, estamos listos para saltar. Nos vamos, deseándoles una gran vida a todos. Y ya saben, citizens, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.